La 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 que bonito día para pasear por aquí, pero que veo, es Eimi, mejor me escondo. Hola. Coño y de donde carajos saliste no que estabas allá? Eh? Bueno y que quieres? Que acaso me conoces? Ja 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 debe ser que me confundiste con Eimi yo me llamo Laura. Eh, bueno Laura disculpa jejeje, es que odio a Eimi mas que a Eggman bueno chao. Chao. Hola. Coño Eimi, espera tu no eres Eimi. No, yo soy Carolina. Y que paso acaso se decidieron clonar a Eimi? Hola. Coño y ahora tu quien eres? Yo soy Susana. Y yo soy Marina. Y yo me llamo Mónica. Yo soy Mary. Y yo Claudia. Y yo soy Bella. Si, claro. No sopenco digo que me llamo Bella. Que mas da mejor me voy a mi casa. La 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 que bonito día para pasear por aquí. Órale allá esta Sonic. Hola Sonic, los minutos que pasé sin ti fueron como años. Carajo yo soy Shadow, Shadow, S-H-D-O-W, Shadow. Coño pero cuando esta chica dejará de ser Daltónica y ciega joder. Bueno no te enojes maldito suicida oye. Ese de allá si es Sonic estoy segura. Hola Sonic cuando estoy lejos de ti siento que me falta la mitad de mi alma. Oye oye oye, yo no soy Sonic, yo me llamo Campry. ¿Eh? Pero si eres idéntico. Pero si Sonic es azul yo soy morado. Pues yo no veo muy bien los colores, pero bueno si tu lo dices. Ahora si ese es Sonic. Hola Sonic guapo. No chica yo soy Obscur. Yo soy Spin. Y yo soy Chilvac. No no yo soy Maltrick. Yo me llamo Mermere. Y yo soy Getrion. Carajo aparte de tener nombres más raros que cagar parado encima son clones de Sonic. Sonic ¿Dónde estás? Si 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 ahora si allá está Sonic. Pues cuando SEGA vio tanto pero tanto pero tanto recoloreo, decidió hacer un nuevo juego para el 2012, llamado Sonic Recolors. No perdón, ese era el nombre beta, pero decidieron cambiarlo por el de Sonic Dimensions, en donde veremos a varios Sonics de colores, yendo por niveles de colores, muchos pero muchos colores. Pero no, no es que te hayas metido marihuana, en verdad el juego tendrá muchos pero muchos colores, incluso más que el Sonic Colors. Estate atento a las nuevas noticias de Sonic Dimensions.